Baby Rick se puso muy triste por esta razón Él es mi amigo Donato Y es el ídolo más grande de este niño Hace algunas semanas Él y Baby Rick se conocieron por primera vez Fue muy emotivo el encuentro Y hoy regresamos a Monterrey junto con Baby Rick Porque le haremos pasar el peor día de su vida Primo, ¿qué vamos a hacer? El día de hoy me vas a ayudar a hacer una broma a Facu A Baby Rick Sí, a Baby Rick La broma consiste en que lo vas a hacer llorar Oh, ¿cómo así, loco? Sí Al niño chiquito lo vas a llorar Es que él me ha hecho muchísimas bromas Me tienes que ayudar, Primo ¿Pero cómo lo vas a hacer llorar? ¿Qué le voy a decir o qué? Lo vas a tratar mal Él se la pasa viendo tus videos de Free Fire Entonces juega en una partida Y le dices que es malísimo Que no sabe jugar Sí, sí, que lo vas a sentir mal Loco, es que no puedo, chavo ¿Qué edad tiene Baby Rick? Menos de 8 Tiene como 4 años ¿Cuánto? No le puedo hacer eso a un niño ¿Me vas a ayudar o no? ¿Pero qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? Me ha hecho muchas bromas, realmente Bueno, vamos a hacerlo Pero no estoy orgulloso, eh Estamos en casa de Donato en este momento Y Facu viene llegando con Nando y Panda Así que hay que esconder cámaras Hay que preparar todo ¿Dónde escondemos las cámaras? Yo tengo unos espacios ocultos Bueno, vamos Creo que la vamos a tener fácil para ocultar las cámaras Porque Donato tiene un montón de cosas aquí en el set de grabación, ¿no? Sí, loco Aquí se puede poner una aquí Una aquí No se va a notar Epa, ojo ¿Y esto? El escudo de los chamos football club Chamos Si ganan los chamos en Instagram, loco Chicos, por si no lo sabían Donato y yo somos presidentes en la Kings League América de los chamos football club Y es una de las cuentas menos seguidas de todas Casi nadie nos sigue por allá en Instagram Nada que subimos en el top Entonces Donato y yo vamos a estar siguiendo de vuelta a varios de ustedes Que sigan a la cuenta de los chamos football club en Instagram Para que seamos el top número uno Seamos los más seguidos de todos Apenas acaben de ver este video Métanse a Instagram A seguir a los chamos Vamos a estar pendientes Ok, Donato Entonces, ¿dónde escondemos las cámaras? Yo tengo una aquí Arriba de la computadora esta Esta también Ok, esa la podemos usar, ¿no? Sí, la usamos como cámara Dice que vas a grabar un video o algo Ajá, así Nos sentamos aquí Ponemos esa cámara No sé otra donde podría ser Ahí Ok, perfecto Por eso ustedes tenemos Faltan dos más, habrá que verlo Pusimos varias cámaras ocultas por toda la casa Y en ese momento Llegaron Nando y Panda con Facu Hola, Donato ¿Estás bien? Sí ¿Qué más, bro? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás chévere? ¿Tienes café? ¿Te entres, loco? Ah, la verdad es que aquí está yo Aquí está jugando ¿Estás jugando, Marika? Estábamos con lo de la Kingsley Ah, hola papu ¿Y qué tal? ¿Cuál era? Sí, ya Los de los jugadores Vieron el draft Dato del Cacetúlico Ah, mira Quiero mostrarles los zapatos tuyos Ah, vaya pues Pero a ver, aguante Yo voy a hacer un torneo Este es de Free Fire Necesito un jugador que sea bueno, bueno, bueno jugando Uy, Pacu tiene tiempo jugando ¿Viste? Pacu es bueno, bueno Pacu es bueno Yo no soy mejor que Pacu ¿Tu Pacu eres bueno, bueno o no? Pues sí, pero no importa que juegue el teléfono No, no pasa nada ¿Pero es un torneo? Sí, es un torneo, pero amistoso Es importante un torneo Sí, es amistoso, pero hay que ganarlo igual Pues tú sabes que soy competitivo ¿Yo eres competitivo o tú? Sí, Pacu me Tienes que estar preparado, chavo Sí, sí Yo soy preparado Sí, ¿seguro? Bueno, Pacu Yo siento que... O sea, si la caga es algo feo o no Tienes que jugar Yo lo tomo en serio Y tal vez me moleste un poco si nos va mal, pero... Ok, voy a intentar ser un poco más risada Ok, bueno Como amistoso ha llegado, Pacu Vente, Pacu ¿Querían ver los zapatos de Donato? Sí ¿Podemos pasar ahí? Sí, pasa Mira, hay una calumbre Suelta, Pacu juega bien Es Donato Toma, Pacu, graba aquí ¿Qué? ¿Qué quieres grabar? ¿Un short de los zapatos de Donato? Aquí están los zapatos de Donato Pero los traje aquí porque es una broma para Pacu ¿Cómo así? O sea, ¿de qué? Hay cámaras escondidas por toda la casa Es broma Lo vamos a hacer sentir mal Uy, con razón ¿No te diste cuenta que Donato lo ignoró cuando entró? Sí, me lo salió Sí, lo está tratando seco Le va a costar porque Donato es muy buena persona Son los de Cars Mira, y debe estar asustadito porque le dijo Si perdemos me molesto No, por eso Es una escucha perfecta para tratarlo mal Ya ustedes saben que Pacu nos ha hecho muchas bromas En toda la historia Y es la venganza perfecta porque Donato es su ídolo Si tu ídolo te trata mal sería muy feo Claro, es como que me hiciste hable feo ¿Qué miraba, bobo? Tantas bromas que digamos No, más bien lo hemos hecho hasta llorar, pobrecito Ya las cámaras están grabando, eh Ok, bueno Vamos a escuchar ¿Y le seguimos la vuelta o qué? Sí, sí Ok Pobrecito fan Ok, lo que yo voy a grabar esto es porque es un torneo Así que hay que pagarnos duro, eh Sí, claro Nunca había jugado un torneo con un niño tan chiquito Sígueme, tú sígueme ¿Cuántas kills te vas a hacer? No sé, por ahí Cinco Cinco, no No, como diez, loco Diez Ya sé, cinco, loco No nos van a dar puntos, chaval Te necesito que te pares duro, loco Porque si no No quiero pasar vergüenza No tengo ganas de trabajo Escuchaste, le dijo que se pare duro Que no quiere pasar vergüenza Ok, sigo sin arma, loco Puedes creer Que está el tipo ahí Bueno, le dispara Yo lo voy a matar a puño, eh Yo lo mato a puño Me va a matar Pégale, pégale Pero pégale, pégale Hijo de qué lado O sea, los mate a puño, loco Le fallaste los tiros, chaval Darle tres puñetazos, loco Lo tumbé, loco ¿Cuántas kills llevas? Llevo dos, ¿tú? Sí, yo, ninguna Ninguna Loco ¿Estás seguro? Los peitan, te han regalado Paco no lleva ninguna aquí El Donato lo está regañando Ok, pero en serio Tengo miedo Paco es muy sentimental Y es muy llorón Si se pone a llorar ¿Qué va a pasar? No sé Ahí están, son dos Le reventé la cabeza a uno Uy, yo también le reventé la cabeza Bien Entonces, ¿qué son buenos, Paco? Loco, párate, duro ¿Tú me a uno, loco? Sí, buena, buena, buena Acompáñame, acompáñame, acompáñame Ahí está Los maté, loco ¿Tienes 0 kills todavía? Sí, sí, sí Estoy jugando solo contra Dubo, entonces, loco Y ese skin que te pusiste de Navidad ¿Tienes? Yo me vestí insano yo con el criminal espectral, ¿no? Se está burlando de la skin que está usando Paco, pobrecito Eso es lo peor que le puedes decir a un niño Sí, lo peor No tengo tan confiado, eso no me gusta Yo me tomo en serio los torneos, loco Ok, ok Créeme que te di mi confianza Para que te sientes aquí en el sector mío A jugar conmigo un torneo Así que de verdad tienes la obligación De pararte duro porque si no me vas a decepcionar Y a mí me dijeron que yo soy tu ídolo Y no puedes decepcionar a tu ídolo Ok, voy a intentar darlo mejor Mira, aquí tengo un carro, vámonos en el carro Ah, este loco está más kill ¿Qué presión tiene? No, guada, loco No, ya lo maté ahí Me lo robaste, pero de una manera, loco Le rompí la cabeza, loco Y le diste un tiro en el pecho, loco Ay, bueno, lo siento bueno Por lo menos tengo una kill A mí no me gusta que me roben las kills, loco Porque siento que yo me las merezco Cuando yo les hago el 90% de daño Que tú le metas un tiro ¿A ti no te da rabia eso? Sí, mi amor ¿Y por qué lo vas a hacer, loco? ¿Por qué hace lo que no te gusta que te hagan? ¿Lo atropellaste, eh? A ver Lo revente, lo revente Se está pasando, Donato Sí Dios mío, empezó en la primera ¿Qué? ¿Qué? Empezó la primera pelea, no te acabas de dar cuenta Pero es que Donato le está diciendo Que no le gusta que le roben las kills Y ahí ya Sí, es un dúo Párate, quíenme la pierna, la pierna, la pierna Es un B-A-1 ¡Párate, rompe la pared, rompe la pared, papu! Rompe, 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 rompe Dale, chamo, rompe, rompe Me tumbaron, loco Aguanta, aguanta Lo tumbé Dios También, ya lo mataron, loco Ay, loco Te das que rompe la pared más rápido, chamo Anda, voy a salir Ok, buena suerte ¿Quieres grabar? Grabame, grabame, chamo Quédame aquí Epa, ¿cómo van? Bien, loco, aquí Pero Facu tiene una kill, nada más Estamos en el torneo y... ¿Una kill, Facu? Nada más Sí, pero es que ¿Cuántos kills llevan? Yo llevo siete Y encima la kill que tiene Facu me la robó Facu, pero tú dijiste que lo ibas a hacer bien Eso fue intentando Tanto que practicas y horas y horas jugando y nada Va a llorar Que tiene una kill Me dijo que si iba a hacer cinco o diez Ya no queda casi nadie Ya no creo que llegaría a cinco No, Facu, eres malísimo Yo me esperaba que era mejor, la verdad Yo creo que hubiera jugado a Panda O Nando O Yogi Vamos a esa... Cualquiera, cualquiera jugaba Yo creo que hasta Reinaldito, loco Pienso que Reinaldito es editor Vamos a Club, vamos a una vuelta en Club Tower Pero cuidado, no vayas a chocar el carro, eh Facu, pero no sabes ni manejar No sabes jugar GTA tampoco Yo en GTA casi no lo juego Oiga bien que Donato no puede llegar de último del torneo Ok No, si llegamos de último es una decepción Ya quedan 15 jugados, es que dan, loco Se siente la tensión allá afuera, eh Sí, pobrecito Y tú también fuiste a echarle más leña al fuego Pero déjame una kill por lo menos Déjame lo mato, déjame lo mato Uy, casi lo atropello, uy Ahí está Le reventé la cabeza, la kill va el Sonia, la kill va el Sonia Sí, esperamos Loco ¿Cómo vas? Me acaba de robar otra kill, loco Vámonos en el carro, Facu Me robaste, te dije déjame la kill y me la robaste, loco ¿Cómo van en torneo bien? Llevo 7 kills, yo él lleva 2 Me dijo que si va a ser 10 kills, pero quedan 9 jugadores Tienes que matarlos a todos ahorita Y también estabas diciendo que tú eras súper pro Pero en Minecraft yo creo ¿Tenés que te haya jugado acá? Sí, sí, pero es que... Bueno, mira, a ver, o sea, ahora Donato está molesto contigo ¿Quieres darme y yo juego? Yo creo que sí, dase Renando para que juegue Dale, bueno, dale, no se abre Pero no, deja, si él ya lo está haciendo mal, deja que él termine de terminar Mira, aquí hay una, Facu, bájate Ajá, dale, ya no voy a terminar con los Él lo mató, lo maté, lo maté, lo maté Como sigue manejando, que es mi chofer porque los estoy matando a todos y yo El que maneja Literal Lo tanto se va a matar a los demás Siento que Facu también está como desanimado, ahí como... Eso también es de actitud, Facu O sea, si tú le metes ganas, puedes ganar Aquí hay otro dúo, aquí hay otro dúo ¿Mate a uno? ¿Pero qué haces montándote y saliéndote del carro, Facu? Ve, es lo que digo, es lo que digo Bájate y ayuda, distrae, por lo menos Mira, ve, acá hay... Lo maté, lo maté, lo maté Lo maté ¿No lo pudiste atropellar? ¿Lo tenías ahí? No, se me fue No vale, llevo 10 kills, Facu ya, eh Me fuera metido solo en el torneo de Pacu Uno versus dos Claro, solo contra dúos te disparan ¿Lo tumbé? No, ahí lo hago literalmente Lo tumbé al otro, los bajé a los dos Ya los maté, los maté Se pone la vuelta, sí En lo que te das cuenta que te disparan, ya los maté Literalmente es mi chofer Pues no puedes como cancelar eso No, ya estamos aquí, lo que ya nos inscribimos en el torneo, hay que jugarlo ahora Pero ya no puedo cambiar de dúo Bueno, ya sabes que todo es culpa de Facu, ¿no? ¿Qué pasó, Facu? Sí, obvio, yo me estoy parando durísimo Tanto que quería jugar con Donato y eso Bueno, pero no se enojen, estoy intentando algo No, pero es que Donato te dijo antes de empezar que era algo súper importante Claro Está decepcionando Donato, Facu Hay gente aquí, Facu Cuidado, eh Estos son los últimos, loco Tienes que concentrarte aquí No te puedes dejar bajar ¿Lo viste? El de la pared Dale, rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Dispara, dispara Ponle uno al fondo Pero mátalo, fue Ahí tú me hago uno al fondo Mátalo Cuidado me la roba, eh Mátalo Ok, nada más quedan dos, Facu Rompe la pared, rompe la pared Haz caso, loco Haz caso, haz caso Haz caso Haz caso, cuidado tu tumba, loco Loco, no te dejes bajar, loco Loco, no te dejes bajar, loco No te dejes bajar Está corriendo, estoy yendo Nada, nada, imposible Retrocede, retrocede No lo busques, no lo busques Tienes poca vida, no lo busques No lo busques No, no, no Se murió, loco No, no Te asco Te quedó grande jugar con Donato No, no, no Te hago un emote Te hago un emote Vamos a seguir yendo los zapatos Loco Ese era el último jugador, loco Yo venía como a darte ánimos y felicitarte, Facu Pero No, no te quedo bravo, Facu, eh Ese nivel que tiene Me decepciona hasta mi amiga Mira, ¿sabes qué? Voy a ir a revivirte en la tienda para darte otra oportunidad, loco Este es tu momento de brillar, loco Chicos Pobrecito, no te dejes bien No, no te dejes Mira, yo juego, yo juego Le moví el teléfono Yo juego, yo juego Yo juego, yo juego Está muy estresado, Facu Vale, claro Sí, yo lo conozco Estaba en la cara de... A punto de llorar Literal tenía la lágrima allí en el ojo Pensé que lo podía matar Pensé que tenía azúcar Es que es un torneo Fíjate que la gente es buena aquí, loco Aquí esto no es modo clásico como juegas tú Aquí juegan los más duros Y yo tengo 13 kills con razón Es más duro en este juego Te va a revivir, loco ¿Confío en ti o no confío en ti? No sé, yo confío en ti No, no, no Tú tienes que confiar en ti, loco ¿Vas a jugar, loco? Lo revivir para que brillara Si aquí te matan otra vez, loco Ya, retírate del Free Fire, loco Y no voy a jugar más nuevo contigo No sé, pero... No, Facu Tienes que hacer esa promesa Si no haces nada en esta partida Ya no juegas más nunca Free Fire Nada más queda uno Me disparó a uno, yo lo vi Nada más queda uno Te lo voy a dejar, loco Te lo voy a dejar Te habla con tu mamá Te tumbaron Te lo voy a dejar 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 Y esa cara, Facu ¿No vas a llorar? No, si lloras peor todavía No, Facu Aquí no nos vengas a dar lástima Con tus lloraditas Si no te paraste duro No vengas así Déjame yo maté a ese generación Y ganamos la partida Literalmente jugué yo solo Yo pensaba que si eras bueno, Chamita Tú me habías dicho que eras heroico Heroico, pero... De papel No, no, en Roblox Yo creo Heroico en Roblox Es que me bajaron de puntos Pero te bajan de puntos Pero no te bajan las habilidades O te vuelves malo Si te bajan de loito Déjame, me voy a concentrar Para matar a este último Y no me vayas a llorar, eh Facu Sin llorar Tampoco hagas la cara de Ricky Limón Porque no eres su hijo Estás haciendo la cara esa Es lo único que sabe hacerlo Con la cara esa A ver Lo mato, eh Lo reviento Me voy a dejar que te di la like Gracias por el like, bro Uno más No, es que Donato, es que él cree que Ricky es su papá Él cree Ganamos, loco Bueno, gané Gané yo, porque vivió en el suelo Baby Ricky Disculpa no es esa No, no pasa nada No pasa nada, pero A ver si la gente ha ido al torneo ¿Quién trajo a Donato? Trajo a un actor jugador de SPF De veras se pasa De veras se pasa Bacu Donato te quiere decir algo, eh Camito, es una broma, bro Es una broma, chaval Ay, nooo Bacu No te pongas así ¿Qué dices que Donato te iba a tratar tan mal? Eh, todo lo que dije, todo lo que dije es mentira, eh No creas por un momento que es real Yo no soy así, loco Donato Donato es muy buena gente Yo dije, espera que Donato va a actuar tan bien No es así, es peor Te lo juro, loco Perdón, eh Te juro que me siento mal, te juro que me siento mal Decía esas palabras y decía ¿Qué estoy haciendo? Te siente la tensión, eh Yo dije, iba a llorar Mira esa acá Mírenle esa acá Perdóname, chamo Te lo prometo, perdóname, loco Hay que borrar Ay no, Paco no No No, no, no No, no, no No, no, no No llores No, 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 no No, no, no Traigan a la mamá No, no, no Que bromas Si, por ahí está Caro, eh A mi esto es broma Es lo que Veron No es lo que no llores Ay 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 No, no, no llores tú también No, no, no llores tú también Como así No, me siento mal, me siento una mierda ¿Estabas escuchando a todos desde la otra habitación? Sí. Mi amor. Me perdona, chamo. Sí, me perdona. No, me sentía mal, te lo juro. Jugaste súper bien, Facu. Jugaste bien, no me robaste las kills, no me las robaste. Esta es la última vez que me hacen llorar, y por eso les voy a hacer una broma a Yolo y a Donato. Por eso, dejen 500.000 likes para que vean la broma a Yolo y a Donato.